Nos hemos dado cuenta de que en este mercado creciente de creadores solo un pequeño porcentaje está pudiendo monetizar de forma satisfactoria gracias a las grandes plataformas como YouTube, Twitch y demás. ¿Por qué? Porque tienen grandes audiencias. Pero la gran parte de los creadores, el 99% de ellos o más, se encuentra con dificultades para monetizar. Y nosotros hemos comprobado de primera mano, hablando con muchos creadores, incluso con una encuesta que hicimos en su momento a podcasters, que hay muchos que quieren monetizar, pero que les faltan herramientas para poderlo hacer. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti, yo tengo conmigo a mi socio y bro, Paul Rodríguez, cofundador y CEO de Mumbler, la plataforma para que cualquier creador de contenidos pueda vender sus audios que cofundamos. Paul y yo hará ya hace en breve dos años, ¿no, Paul? Bienvenido. Buenas, un placer estar aquí. Sí, creo que el MVP salió en abril del 21, así que, bueno, nos vamos acercando a los dos años, sí, sí. No sé, es que pasa el tiempo, pandemias aparte, pasa volando. Quería tener este especial porque al final, alguna vez he comentado en este podcast de Mumbler, muy por encima, pero nunca le había dedicado un ratejo, hablar de algo que llena una parte importante de mi vida, y sobre todo con una persona que me hace muy feliz trabajar con ella, que es Paul. Entonces digo, me traigo a Paul y contamos un poquito sobre Mumbler. Además, en 2023 se vienen cambios y tenemos una visión bastante potente y la compartimos y así también recibimos feedback de todos los que nos estáis escuchando y como pocos hay algún creador de contenidos, pues también que descubráis Mumbler. Para empezar, Paul, va a ser un poco raro este programa, va a ser medio entrevista, medio tertulia, porque, claro, aquí el nivel de implicación es muy alto también por mi parte, pero voy a empezar tratando un poquito de esta parte de entrevista, ¿no? ¿Qué es Mumbler para alguien que no nos tenga ubicados? Bien, Mumbler es una herramienta no-code que te permite monetizar tus contenidos en audio de forma muy fácil. Cuando hablamos de audio, nos referimos a audios que pueden ser de suscripción, es decir, un podcast premium, o audios que se pueden vender de forma puntual. Un audiolibro, un audiocurso, una temporada completa de un podcast, una temporada de ficción, por ejemplo. Digamos que nosotros nos encargamos de la parte más compleja de todo esto, ¿no? La generación de los feeds, los cobros a los clientes finales, la parte de facturación, toda la parte que es más tediosa y más aburrida para un creador de contenidos y procuramos que toda sea muy fácil para el creador para que se pueda centrar simplemente en crear contenidos que sabemos qué es lo que saben hacer y lo que disfrutan, ¿no? Esto, la idea de Mumbler, la empezamos, fue curioso, ¿no? Cómo llegamos a ella, porque Paul y yo nos conocimos en un podcast de Paul, Planeta M, una tertulia de marketing súper chulo, y a los dos nos unían varias cosas. Uno, que nos molaba el mundo del SaaS, Paul había sido de aquella, eras todavía director de marketing de factura directa, es un SaaS súper petón. Claro, yo de aquella ya estaba acabando la parte final de Brainsys, ya no me acuerdo, pero bueno, venía de otro SaaS, y además nos apasionaba el podcasting, porque Paul tenía Planeta M, yo tenía en digital, que era este podcast antes del cambio de nombre, y un poco el pensamiento de la Paul era como, ¿tenemos que hacer algo en mundo podcast? ¿Queremos hacer algún producto digital en mundo podcast? Poco a poco fuimos dándonos cuenta que queremos hacer un SaaS, pero no sabíamos muy bien el qué. Y yo creo que ese ejercicio inicial que hicimos de, oye, ¿qué hacemos? Pero basado en datos, estuvo curioso, ¿no? Porque es algo que muchas veces partes de una idea muy preconcebida, y nosotros lo que nos lanzamos es a explorar. ¿Cómo hicimos esa exploración? Pues fue curioso, porque creo que contigo nos conocimos en el 19, en Planeta M, nos encontramos en unas J-Pods en Madrid, donde compartimos ahí un rato, y estuvimos charlando, y enseguida vimos que ambos teníamos encaje, lo que comentabas tú, ¿no? Nos motivaban las mismas cosas, pero la verdad es que no sabíamos qué ofrecer en este sector, sabíamos que había, que tenía que haber algo, pero no sabíamos qué. Entonces hicimos lo que hace todo buen podcaster, que es crear otro podcast, ¿no? Y creamos en su momento TribuCasters, al principio del 20 fue. Y nos pusimos, pues, a entrevistar otros podcasters y gente de la industria del audio, en general, para entender un poco el sector, y cuáles eran las necesidades no cubiertas, ¿no? Y aquí es donde empezamos a hablar con podcasters que estaban intentando empezar a monetizar, a vender sus contenidos, y nos contaban sus penas, ¿no? Básicamente, que es que tenían que hacer desarrollos a medida, o bien que tenían que tirar de WordPress con vitaminados, con muchos plugins que tenían que entenderse entre ellos. Esto generaba problemas, porque a veces se caían cosas. O sea, empezamos a palpar, pues, que había podcasters como Emilio Cano, Víctor Correal, Pepe Rodríguez, que tenían problemas para intentar monetizar su creación de contenidos. Y aquí es donde nos hizo el click un poco, ¿no? Y decimos, ostras, hay una oportunidad aquí de crear una herramienta no-code simple que con cuatro clics te permita, pues, tener montado tu podcast premium y empezar a vender simplemente con una propuesta de contenido sin tener que preocuparte de todo lo demás, ¿no? De toda la parte técnica que nos ocupa tiempo y preocupaciones y que no tiene ningún sentido que el creador tenga que preocuparse de ello, ¿no? Ahí está. Empezamos con esa visión un poquito abierta de entender cuáles eran los problemas reales y eso nos ha ayudado a llegar a esta idea. Y también en esta exploración, lo que dice Paul, ¿no? Empezamos a hablar por gente como Víctor Correal, que además de encontrarnos la problemática, ya nos empezó a hacer ver que había gente como él que empezaba a hacer un negocio de esto, ¿no? Que era algo que en el momento no teníamos claro si podía suceder, ¿no? Si era demasiado pronto. Pero cuando dices que alguien como Víctor Correal, que mira, además creo que ayer, antes de ayer, mandó un newsletter y uno de sus objetivos de este año era, creo que sobrepasar los 3.000 euros de facturación mensual de suscripciones a su podcast. Y creo que se levanta otros 2.000 de patrocinios. Es decir, que es una persona que ya con su podcast premium este año va a llegar a los 5.000 euros de facturación mensual. Que de aquella era un poquito menos, pero ya era una cantidad. Es decir, que empezamos a vislumbrar, porque había un pequeño porcentaje, a lo mejor es un 1%, pero de todos los creadores de contenido en audio que sí que querían y están apostando por vivir de ello. Tenemos ya Pepe Rodríguez, que de aquella vivía en exclusiva del podcast. Sí, sí. Tenemos un podcast diario sobre deporte, sobre fútbol, que Pepe Diario, que creo que además luego Pepe sí que con eso ya ha vuelto a crear algún podcast para LAS o algo así me suena. Es decir, que es alguien que ya está viviendo con varios negocios en torno al podcast. Y también el entender esto yo creo que te abre la mente, ¿no? Porque al final venimos de una época en la que los creadores de contenido lo hemos hecho de forma muy amateur. Y digo, lo hemos hecho porque al final nosotros somos creadores de contenido también, nos lo hacemos por amor al arte. Pero de repente ya te das cuenta que no solo pueden impulsar negocios, pues como por ejemplo el caso de este podcast, ¿no? Que al final está el servicio a día de hoy de Product Hackers, sino que puede ser un negocio en sí mismo por esta gente. O incluso el caso de Paul. Yo creo que esto es chulo porque, Paul, tú vendiste Planeta M. Yo creo que es el caso del primer podcast en español, ¿no? En España que se vende a una empresa. O sea, cuéntanos esa historia también que yo creo que mola. Pues eso fue una relación que fue encreciendo con el patrocinador, que fue Don Dominio. El podcast nació en verano del 18 y en enero del 19 Don Dominio se acercó que quería patrofinar algunos episodios. La primera temporada patrofinó algunos salteados. En la siguiente llegamos ya a un acuerdo para un patrocinio anual. Y en la tercera, pues fue un paso más, ¿no? Un patrocinio más cuantioso para la tercera temporada. Digamos que fue una relación que fue subiendo de nivel, ¿no? Y cuando llegó la cuarta temporada, yo decidí que Planeta M ya no estaba tan alineado con mis objetivos personales, que básicamente era crear una marca personal y generar buenos contactos en el sector de las empresas y el marketing nacional. Pues yo hablé con ellos y les dije, oye, ¿qué os parece si esta relación que ha ido encreciendo, pues se acaba culminando en una venta y que la producción del podcast sea a partir de ahora para vosotros? Y así fue. Llegamos a un acuerdo y ahora ya están en la quinta temporada y las dos últimas, pues las ha producido directamente Don Dominio. Claro, que esto es un cambio también, ¿no? El cómo las marcas empiezan a entender el contenido. Una marca, pues como Don Dominio, que ha patrocinado podcast como la Planeta M, ha hecho mucho tema de contenidos, pero para ellos el contenido, de hecho, pues se hacen webinars, se hacen historias, es una parte importante. A ver, hay casos americanos muy potentes, que creo que era de Hassel, que lo compró la gente de Hushpot por una pasta, pero que aquí también pasa, ¿no?, a otras escalas. Y aquí con esto quería entrar, Paul, en el mercado de los creadores de contenido, ¿no? A nosotros es un mercado que nos apasiona, es un mercado que se lleva años transformándose, pero yo creo que tengo la sensación de que el gran público, la mayor parte de la gente, no es capaz de ver lo desarrollado ya que está este mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un mundo donde todavía no hay tantos negocios creados, pero sí que tiene una capacidad de influencia y una capacidad de mover cosas muy fuertes. Es decir, hay muchos creadores de contenido que a día de hoy yo tengo la sensación de que en cierta manera, bueno, en cierta manera, no, y se ve, ¿no? Lo hemos visto con Ibai, por ejemplo, con las campanadas y demás. Ibai es un creador de contenido, lo que pasa es lo está llevando al siguiente nivel. Pero en cualquier vertical ya tienes creadores de contenido que son más influyentes que los medios tradicionales, sectoriales y demás que hablaban de esa materia, ¿no? ¿Cuál es tu visión de este mercado de los creadores? Pues yo creo que está en un punto apasionante, ¿no? Porque al final se ha dado como una confluencia entre que los creadores nos empezamos a dar cuenta de que es posible vivir parcialmente o totalmente de la creación de nuestros contenidos y las opciones técnicas, las herramientas acompañan a este crecimiento, ¿no? Entonces se está produciendo el momento en el que confluyen muchos creadores con ganas de compartir sus conocimientos, sus contenidos, con un conjunto de herramientas que hacen posible que esto sea posible, ¿no? Entonces es un momento apasionante, súper interesante y que nosotros estamos viviendo de primera mano y disfrutando un montón. Además, ¿qué ocurre? Nos hemos dado cuenta de que en este mercado creciente de creadores solo un pequeño porcentaje está pudiendo monetizar de forma satisfactoria gracias a las grandes plataformas, ¿no? Como YouTube, Twitch y demás. ¿Por qué? Porque tienen grandes audiencias. Pero la gran parte de los creadores, el 99% de ellos o más, ¿no? Se encuentra con dificultades para monetizar. Y nosotros hemos comprobado de primera mano, hablando con muchos creadores, incluso con una encuesta que hicimos en su momento a podcasters, ¿no? Que hay muchos que quieren monetizar, pero que les faltan herramientas para poderlo hacer. Entonces, nuestro ánimo como Mambler, como empresa, ¿no? Es poder ofrecer herramientas para que esta gran masa de creadores que está creciendo además tenga opciones para monetizar sus contenidos. Todo esto yo lo marco dentro de una tendencia natural que es de grandes audiencias, audiencias cada vez más pequeñas que son relevantes. Evidentemente, el primer paso fue el... Pasamos de grandes audiencias que eran la televisión, las radios y la prensa tradicional, que es lo que llevamos décadas viviendo, que tenían grandes audiencias, una gran capacidad de prescripción sobre esas audiencias, pero son audiencias muy generales. Y se han creado negocios en torno a ello. En la primera etapa, a lo mejor, de esta era de los contenidos, lo que hemos visto es que ha empezado a haber creadores que no eran empresas. Ibai es un claro ejemplo. En Estados Unidos tenemos... ¿Cómo se llama este youtuber? Que incluso han dicho que iba a salir a bolsa el... The Beast. Es, es. Mr. Beast creo que es el... Pues ya tenemos estos creadores que están creando como sus propios emporios del tema media, que ha sido como un cambio drástico en el sentido de que con audiencias más pequeñas, bueno, ahora ya no tan pequeñas, ¿no? Pero han empezado a generar sus imperios, por decirlo así, pero sobre todo son imperios centrados en una persona. Y yo creo que estamos viviendo ahora la siguiente gran transición y es... Al igual que la televisión se ha ido al Netflix, ¿no? Más a la carta, los contenidos y todo lo que es la información se está yendo cada vez algo más a la carta. Es, no solo quieres temas generalistas, sino lo que quieres son creadores de contenido en un nicho concreto que sean muy buenos. Entonces, audiencias de 1.000, 5.000, 10.000 seguidores en un nicho muy específico pueden tener mucho valor. Por otro lado, yo creo que estamos viviendo la confluencia para... Esto lo notamos mucho en las marcas, las empresas, que al igual que pasamos en una época de lo que era un poquito la publicidad tradicional, la publicidad digital y esto abrió unas puertas, la publicidad digital ahora se empieza a saturar. Es decir, pues los Google, los Facebook, Instagram, todas estas herramientas de publicidad, ahora empieza a haber mucha competencia y empiezan a ser canales no tan eficientes. Vuelve a haber una apuesta generalizada por los contenidos. Es decir, oye, pues como Facebook a lo mejor hace 5 años sí que te merecía la pena porque los costes eran muy bajos, como empresa podías crecer ahí, ahora ya no. Lo que me voy es a crear contenidos. A crear contenidos o establecer relaciones con los que generan contenidos. Por lo tanto, otra vez, las audiencias más pequeñas son relevantes. Y un poco el tipo de usuario, ¿no? De creador de contenidos que un poco que tenemos en Mumbler es... Además, el creador de contenido que muchas veces es porque va a un público profesional, otras veces porque tiene un nicho muy concreto o muchas veces porque tiene este perfil como emprendedorcillo, tiene una parte suya y es incluso un creador de contenido que con una audiencia de 500.000, 2.000 personas quiere vender algo, ¿no? O sea, quiere montar un negocio y tiene mucho sentido. Pues, por ejemplo, tenemos el caso de Chus Narro, que es una de nuestras podcasters que lo que vende es contenido, ella es consultora en creación de newsletters, tiene un podcast sobre cómo crear newsletters bastante potentes, tiene una comunidad y lo que ha conseguido es montarse como su negocio en varios niveles, oye, pues te vendo el contenido, te vendo el acceso a Telegram, te vendo luego la consultoría y con eso te especializas en algo y lo que vas haciendo es vendiendo estos contenidos. Es decir, ya no hace falta tener una gran audiencia para monetizar, simplemente hace falta tener una propuesta de valor que le interese a alguien y como cada vez hay más empresas buscando canales en los que soportar su crecimiento, pues imagínate, se me ocurre una Akumba Mail y le dice a Chus, oye, ahora, aparte de tu influencia, ¿por qué no...? Oye, yo te pago y hablas de Akumba Mail, y digo Akumba Mail porque Arriaga es colega, ¿no? Pero podría ser cualquier otro. Pero tiene mucho sentido, porque ¿a quién va a dirigirse una Akumba Mail cuando quiera empezar a apoyarse en creadores de contenido? Pues a los referentes en todo esto. Y yo creo que esta transición la estamos empezando a vivir. Una transición en la que los contenidos son muy relevantes, los creadores de contenido de nicho cada vez van a tener más relevancia, porque es complicado generar audiencias desde cero para las marcas, por lo tanto apoyarse en ellos tiene mucho sentido. Y además los creadores de contenido gracias a esto empiezan a poder crear negocios o soportarse conviviendo con consultoría, conviviendo con otras áreas. Y ya no es extraño, ¿no te parece...? O sea, yo conozco que haya mucha gente que parte, y conocemos que parte de sus ingresos fuertes viene de los contenidos de una forma u otra. Sí, sí, sin duda. Estamos viviendo ya como muchos creadores de contenido pueden construir con sus contenidos un negocio. Y esto es muy interesante. Que quizá en estos momentos hay pocos que vivan totalmente de sus contenidos, cierto, pero ya hay muchos que están viviendo parcialmente de sus contenidos. Y que por lo tanto pueden tener un conjunto de patas en su negocio, y que una de ellas pues pueda ser la creación y monetización de sus contenidos. Y esto hasta ahora no estaba pasando. Hasta ahora no estaba pasando y es fruto de lo que decíamos antes, ¿no? De que cada vez haya más creadores que quieran vender sus contenidos, de que cada vez haya más audiencia que entiende que pagar por contenidos que te aportan valor, te entretienen, te forman, tiene sentido, ¿no? Y que además las herramientas están haciendo posible que esto suceda. Creo que estamos al principio de esa ola. Y creo que esa ola va a crecer, va a crecer mucho. Y vamos a ver cada vez más creadores que se animan a monetizar sus contenidos. Y creo que esto va de la mano de la pedagogía, ¿no, Corti? Que esto sí que hay que hacerlo y que tenemos que hacerlo entre todos. Y los primeros, los creadores de contenido, ¿no? Que tenemos que convencernos que lo que aportamos, que nuestros contenidos merecen un pago, ¿no? Porque aportan valor, porque entretienen, porque forman, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezar a construir la pedagogía también con la audiencia, que ya gracias a los Netflix, Spotify y demás, ha empezado a entender que pagar por contenidos es cómodo, es práctico y que te facilita la vida, porque al final estás consumiendo lo que quieres, lo pagas y listos. Pues lo mismo con los contenidos que están generando los creadores de contenido independientes, ¿no? Que aún tiene más sentido, porque al final es, en las grandes plataformas probablemente no vas a encontrar contenidos que resuenen exactamente con lo que a ti te interesa. Y en Cambuyo es muy probable encontrar pequeños creadores independientes que hablan de un tema, de un nicho que a ti te concierne o te interesa o sobre el cual quieres aprender o que eres tu oficio, tu profesión directamente, ¿no? Entonces, ahí sí que se van a abrir pequeños espacios para los creadores de contenido que nunca van a ocupar las grandes plataformas porque no son generalistas, pero que sí que tiene mucho sentido que un creador de contenidos pueda ocupar y pueda ofrecer un contenido que aporte valor, forma, entretenga y demás. Total. Sobre esto que has dicho ahí, para mí, dos cosas interesantes. Una es la evolución natural de Internet, lo hemos visto, o sea, acaba siendo apago. Es decir, al final ha sido, ojo, ya me acuerdo cuando arrancaba todo esto de Internet, todo era gratis y hacíamos mogollón de cosas gratis. Y con el tiempo, la cantidad de negocios que se han montado encima, que cobran por contenidos tipo Netflix, por software tipo SaaS o lo que sea. Es decir, al final, del gratis casi siempre se lleva al pago en algún momento determinado. Esto mismo está pasando con los contenidos y lo vamos a ver, ¿no? Es una naturalización. Total. E iba a decir otra cosa, pero como soy mayor ya se me ha... Ya se te ha ido. O sea, que ya saldrá. Quería aprovechar, si quieres, vamos, como decíamos, hace un poquito menos de dos años arrancamos Mambler y nuestro foco inicial era ayudar a los creadores a crear podcast premium, que esto ha evolucionado un poco. Si te parece, vamos a revisar año 2021 y 2022 un poquito, cuáles son los números que hemos conseguido y luego un poquito también los hitos que hemos ido haciendo. Porque tal y como nosotros concebimos Mambler inicialmente pues totalmente como un site project, con una visión de, oye, creemos que al final del día, o sea, dentro de unos años todo el mundo va a pagar por contenidos y muchos creadores de contenido van a vender sus contenidos. En 2021 no era el momento. Es decir, sabíamos que era todavía pronto. Y a día de hoy todavía es un pelín pronto, pero ha habido un cambio en el mercado. Entonces, lanzamos en 2021 lo que decía Paul, abrimos la beta por abril. Y en 2001 lo que quisimos fue, sobre todo, validar, ¿verdad, Paul? El tema de lanzar un podcast premium tenía sentido, ¿no? Habíamos hablado con muchos podcasters y nos dijeron, sí, yo quiero lanzar mi podcast premium, me suena guay. Y fue un año de validar esa hipótesis. Cuéntanos, ¿cómo fue 2021 en cifras? ¿Cómo ha sido 2022 en cifras? ¿Y qué hemos validado cada año? Pues mira, antes hablábamos que en su momento, al principio del 20, abrimos tribocasters para hablar con podcasters. Y la conversación con creadores de contenido no la hemos dejado nunca, ¿no? La hemos seguido haciendo durante todo este tiempo. Y el ir de la mano con los creadores de contenido en formato audio nos ha permitido ir aprendiendo sobre la marcha, qué es lo que necesitaban. En 2020 entendimos que había la necesidad de poder cubrir esa parte que antes comentábamos, ¿no? Facilitar que alguien pudiera lanzar un podcast premium de forma fácil en 4 clics. Y esto es lo que hicimos en el MVP que salió en abril del 21, como bien comentabas. Durante el 2021 nos dedicamos, pues, a hablar con podcasters, a hacer ruido sobre Mambler, ¿no? Siempre como un side project. Y esto nos llevó a facturar durante el 2021 2,400 euros, que evidentemente es algo anecdótico, pero que nos ayudó a validar determinadas cosas que nosotros queríamos validar. En aquel momento el proyecto era 100% Brustrapped. De hecho, lo sigues en de hasta ahora y luego hablaremos de cosas interesantes. Pero hasta ahora ha sido postrapeado por nosotros dos y lo que nos interesaba era básicamente poder validar cosas. En las conversaciones con estos creadores de contenido que estaban lanzando ya sus primeros podcasts de pago durante el 21 y el 22, fuimos viendo también que muchos creadores de contenido querían publicar contenidos en audio en Mambler, pero que el hecho de hacerlo de forma recurrente en formato podcast, pues, le requería una planificación mayor, ¿no? Tenían que pensarlo bien. Había que tener una estrategia, generar unos contenidos que pudieran ser recurrentes y demás. Y esto, pues, conllevaba una serie de barreras mentales en el sentido de decir, ostras, esto no lo puedo hacer rápidamente con poca inversión de tiempo y dinero. Y muchos nos comentaban que estaría bien también añadir a esa pata de podcast premium la opción de vender podcast de forma puntual. Y esto es lo que hicimos al final del 22, que es ofrecer la opción de que los creadores en audio pudieran vender, además de un podcast de suscripción, audios de pago único, un audiolibro, un audiocurso y demás. Claro, esto nos llevó a, bueno, como seguíamos trabajando durante el 22 intensamente para captar nuevos creadores y demás, pues, nos llevó a mejores números, evidentemente. Y al final del 22 hemos tenido una facturación global de 13.648 euros, para ser concretos. Durante el 22 hemos conseguido, pues, 677 clientes nuevos. Hemos tenido un pico de facturación de 2.153 euros en noviembre, si no recuerdo mal. Tenemos ya 48 creadores que han generado ingresos. Y durante el 2022, y esta es la cifra que nos hace más felices de todas, hemos repartido ya más de 10.000 euros entre los creadores de contenido que tenemos en Mangle. Y este es un poco el resumen del 21 y el 22. Claro, al final aquí, para mí ha habido como grandes lecciones en todo este camino. El primero es que cuando te pones a hablar con potenciales clientes antes de tener el producto, a todo el mundo le parecía genial la idea de lanzar un podcast premium. ¿Por qué? Porque, bueno, dices, al final todo el creador de contenido quiere monetizar. Y todos los podcasters con los que hablábamos decían, oye, para mí el podcast es natural. Cuando lo lanzamos, hubo hasta varios que se animaron, ¿no? Es decir, es que había gente que lo tenía muy claro y se lanzaba. Pero sí que es verdad que a lo mejor un 80, 90% de la gente con la que hablábamos que le generaba esa, se paraba, ¿no? Es decir, quería hacerlo, pero había algo que le paraba. Y es curioso que, por esto se dice muchas veces, ¿no? Lo de, oye, para ver si alguien está dispuesto a pagar. Mira que Mangle no es un producto de pago. Es decir, un producto que para el podcaster es gratis, que al final generamos ingresos como una comisión de las ventas. Pero cuando ya tienes que dar el paso y dices, oye, tengo que todos los meses generar un contenido, es cuando la gente ya se plantea de verdad. Entonces, hasta que no lanzas tu producto, por eso está guay el tener un MVP, ¿no? Como lanzamos. Hasta que no lanzas el producto y ves un poco cómo funcionan tus clientes, no puedes tomar una decisión. Lo que ha dicho Paul, ahí aprendimos que el podcaster, y ahora contaremos algunos números, ¿no? Pero el podcaster que lo lanzaba, el podcast de pago, es una herramienta muy potente, pero que había mucha gente que no iba a lanzar nunca un podcast de pago porque no se veía con el tiempo. De ahí el concepto de audioseries. A día de hoy, un poco, la foto que hemos visto es el podcast premium, el podcast de pago, es seguramente la forma que más valor retiene para el podcaster, incluso para Mumbler, en el largo plazo. Por ejemplo, tenemos el caso de una creadora de contenidos que ya genera más de 500 euros al mes con su podcast. Y ha ido poquito a poco creciendo. Y cada mes factura lo mismo o un poquito más que el anterior, porque al final son suscriptores, ¿no? Que se van añadiendo mes a mes. Entonces, por un lado tenemos una herramienta que genera y retiene mucho valor, que es lo ideal, pero que tiene como una barrera de entrada muy fuerte, que es que genera un compromiso con el podcaster de todos los meses, genera algún contenido en audio. Que eso hace que la gente se lo piense particularmente si no tiene una gran audiencia en la que ellos estén seguros de que van a poder, oye, pues tener un retorno. Hay un número que no pondría la mano en el fuego exactamente por este número, pero aproximadamente será que es, oye, cuando un podcaster empieza a generar más de 100 euros al mes en ventas, empieza a ver como el nivel de compromiso sube. Porque si generas 10, 20, 30 euros al mes, como te tardes mucho tiempo en subir de esa cantidad, sí que al final dices, oye, no me merece la pena y puedo abandonar. Una vez superados aproximadamente los 100 euros al mes, lo que vemos es que todos los podcasters, en varios casos, siguen generando contenido porque poquito a poco van subiendo. Pero al final ya dices, oye, pues tardaré dos años, un año o tres años, pero voy a llegar a una cantidad que ya me suponga un nivel de ingresos fuerte. Oye, pues como un sobresueldo o la mitad de mi sueldo, potencialmente. Y eso ya suena bastante interesante. Y por el otro lado, con las audioseries hemos lanzado un producto que es inverso. Es un producto que tiene una barrera de entrada muy baja porque, de hecho, se han lanzado muchas audioseries de gente que decía, oye, yo ya tengo el contenido porque vendo un curso en PDF, lo que hago es locutarlo, porque tengo un curso en vídeo, lo que hago es me quedo con el audio. Es decir, es muy fácil tener un contenido listo para una audioserie, es un pago único, uno o varios audios que los haces una vez y los tienes listos y los vendes. Lo que pasa es que es un producto que retiene poco valor, en el sentido de lo lanzas, lo mueves, cada vez que tú publiques algo le des un poquito caña y le des visibilidad a la audioserie, vas a vender, pero si tú no haces nada, un mes por ello, pues va a ir dejando ventas hasta que deje de vender. Entonces, lo ideal para nosotros es, como Mumbler es, oye, animar a los creadores de contenido a que generen audioseries, porque es muy fácil esa experiencia. Muchas audioseries que se han lanzado, pues en la primera semana han facturado más de 100 euros, entonces ya genera una imagen mental en el creador de, oye, ¿puedo hacer dinero? Alguna creo que ha facturado 400, 500 euros una semana y dices, o sea, puedo hacer un ingreso importante con un contenido que he generado en unas horas, que está muy guay, y poquito a poco, eso es cuando hayan generado varias audioseries, van haciendo la imagen mental de que para ellos puede tener sentido hacer un podcast premium, que supone un poco más de esfuerzo, pues lo que les permite es retener este valor, y en lugar de estar saliendo a vender todos los meses, oye, pues al final voy haciendo un interés compuesto, ¿no? Es un poco la visión mental que tenemos ahora, ¿verdad, Paul? Sí, totalmente. Yo creo que el hecho de ofrecer la opción de vender un producto de forma recurrente y también vender productos de forma puntual, le permite al creador de contenidos tener una estrategia, ¿no? Poder montar una escalera de valor, es decir, mira, yo te ofrezco primero un curso que quizá vale 5 euros, ¿no? Y luego te vendo un audiolibro que quizá vale 15, y luego te acabo ofreciendo quizá un podcast que son 7 euros de suscripción mensual, ¿no? Entonces, le estamos dando más herramientas al creador de contenidos para que pueda vender sus contenidos y para que pueda montar una estrategia dentro de Mumbler, y esto es muy interesante. Y además hay otra cosa que hemos aprendido durante todo este proceso que estabas contando, Corti, que es que nosotros al principio estábamos muy enfocados a los creadores de contenido en audio, ¿no? Pensábamos siempre en podcasters, y luego nos hemos dado cuenta con el tiempo que al final nuestro cliente no solo es el creador de contenido en audio, es cualquier creador de contenido, ¿no? Porque los creadores de contenido utilizamos los canales en función del momento y la estrategia. Utilizamos los formatos en función del momento y nuestra estrategia. Entonces, vamos variando, vamos cambiando y vamos sumando canales, formatos a nuestra oferta, ¿no? Y esto nos ha ampliado un poco el margen y nos ha dado más esa visión de dirigirnos en general a cualquier creador de contenidos que pueda, como bien decías antes, transformar incluso sus contenidos anteriores, un audiolibro, un curso que tenía por email, un curso por vídeo, pues en formato audio y poderlo vender a través de nuestra plataforma, ¿no? En línea con esto, también es verdad que, y esto lo seguimos pelotando a día de hoy, Paul y yo, y con nuestros advisors, ¿no? Porque, por ejemplo, al final tenemos a Víctor Correal que también nos pelotea muchas ideas, pero cada vez tenemos un poquito más claro que nuestro mercado no son, como dice Paul, solo los creadores de contenido en audio, sino todos los creadores de contenido. Y ya no solo porque puedan transformar su contenido en audio, sino porque quizás algún día exploremos, yo esto lo voy dejando aquí, exploremos algo más del audio. Porque es verdad que empezamos un poco con el sesgo del podcast porque veníamos de ahí, ¿no? Pero te acabas dando cuenta que, joe, es que el podcaster pues necesita una newsletter o necesita sus redes sociales o necesita algo más, ¿no? Para apoyar, para ganar audiencia y por ahí traerlo para acá. Que además que por lo general que genera contenidos, genera contenido en distintos formatos, ¿no? Y también, por otro lado, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que parte de lo que tenemos que hacer desde Mambler es ayudar a los creadores a vender. Y ayudarles a vender no significa solo tener la parte transaccional, que es lo primero que hemos hecho, es decir, facilitarles la venta, sino ayudarles a atraer nuevos usuarios, ayudarles a crear esas estrategias un poco de venta, de aquí un poco tener audioseries, tener podcast, pero también, por ejemplo, cosas que hemos hecho a final de año que es, oye, lanzar planes anuales. Ahora permitimos que los podcasters creen un plan anual de forma que sus usuarios les paguen una vez al año un precio especial o lo que sea. Y estamos trabajando toda la parte de cupones, ¿no? De poder generar cupones y demás. Pero un poco, cuéntanos, Paul, ya siguiente paso. ¿Cuál es la visión para próximos años que va muy alineada con esto, ¿no? Con ayudar a los creadores a vender. Sí, lo comentabas muy bien tú ahora, ¿no? El mayor reto de este 23 y de los próximos años va a ser ayudar a los creadores a conseguir, primero, una audiencia real, ¿no? Hacer crecer su audiencia y que esa audiencia sea real. No followers que no sabes dónde están, sino gente que realmente te sigue, que te conoce, confía en ti y demás. Y luego, ayudarles también en toda esta parte como pedagógica y de formación, en el sentido de saber cómo construir buenos productos digitales, lanzar buenos productos digitales y, al final, vender, ¿no? Que es algo que a muchos creadores nos cuesta muchísimo porque no estamos acostumbrados a la venta. Estamos muy acostumbrados y disfrutamos mucho creando contenidos, pero a la hora de vender, tenemos algunas carencias. Entonces, dar instrumentos y ayuda en este proceso va a ser una de las cosas que queremos afrontar. Y luego, herramientas, ¿no? Es decir, mejorar el propio producto para que facilite la venta de contenidos que, en este momento, son básicamente audio, pero, como bien apuntabas antes, más adelante pueden ser también otros formatos. Ahí está. Yo creo que hay un melón interesante, lo hemos pelotado mucho, como decía, con Víctor Correal y con Xavier Framis, que son advisors. Estamos dando muchas vueltas a cómo articular esto, ¿no? Cómo conseguir eso, que Mumbler sea algo que tú, como creador de contenidos, te resolva tus problemas. Y a mí es un tipo de pensamiento que me gusta hacer siempre en cualquier compañía y que yo recomiendo que te pienses, oye, ¿cuál es el problema de mis usuarios? ¿Y cómo lo puedo resolver lo máximo posible? Porque empezamos casi siempre con un sesgo, lo que decíamos antes. Empezamos como, somos podcasters y queremos vender audios, pero cuando te das cuenta, el problema del creador no es ese. El problema del creador es, son muchos otros, ¿no? Es decir, cómo construyo un negocio en torno a mis contenidos. Y construir un negocio en torno a tus contenidos tiene muchas patas. De atracción de usuarios, de monetizarlo, de fidelizarlo. Empieza a ser algo bastante más complejo. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, quizás lo que hubiéramos empezado haciendo en Mumbler, visto desde esa perspectiva, si nos fuéramos para atrás ahora con lo que sabemos, sería muy distinto probablemente. Sí. Y yo creo que además aquí hay una función que puede hacer la herramienta muy interesante, que es que muchas veces la propia herramienta, al invitarte a hacer cosas, ¿no? Antes comentabas tú el tema de los planes anuales. Al invitarte a hacer cosas, te está educando también, ¿no? Que es decir, oye, en el momento que yo te pongo la opción de que pongas un precio anual, ya te estoy mostrando que la opción de vender tu podcast anualmente es muy interesante, porque puedes tener una cantidad de dinero upfront, ¿no? Que te permite hacer inversiones y mejorar tu producción, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay un camino, por un lado, pedagógico y de formación en el que podemos ayudar, ¿no? Que esto lo vamos a vehicular. Aún no tenemos bien, bien claro cómo, pero probablemente va a ser algo como una Academy University de Mumblers, ¿no? Algo así donde puedan haber buenos contenidos e interesantes y formación para los creadores de contenido. Y luego, que la propia herramienta te ofrezca cosas, ¿no? Interesantes y que te ayuden a vender más y que al mismo tiempo incluso te formen, ¿no? Porque el hecho de ofrecerte, pues, planes anuales, códigos de descuento, te permitan, yo que sé, hacer secuencias de venta, cosas de este estilo, pues, te van a ayudar sin duda a ser mejor empresario de contenidos, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo que mucho creador de contenido necesita. Hacer este salto hacia convertirse en un emprendedor de contenidos, ¿no? Eso es. De hecho, tenemos una comunidad de emprendedores de contenido en Telegram. Sí. Comunidad.mumbler.io, si a alguien le interesa. Que un poco, que tiene ese nombre, ¿no? Emprendedores de contenido. Porque nos parece un concepto muy interesante, ¿no? Una cosa es el creador, que tú puedes ser creador porque, por amor al arte, que está muy bien, y nosotros somos creadores también. Y otra cosa es ser emprendedor de contenido, que es, oye, además de crear, me apetece vivir de lo que yo creo que mola. Sí. Comentabas antes, Paul, que 2021-2022 Mumbler lo hemos crecido Bustrap. Al final lo que hemos hecho es financiar nosotros el desarrollo. Tenemos un equipo técnico que se encargan del desarrollo y nos hemos encargado de pagarlo. Un poco para que... En el podcast de Mumbler hablamos mucho de esto, ¿no? Pero para quien no lo escuche, lo que hicimos fue parte de los patrocinios que tuvimos en la temporada 2020 en Planeta M, en TribuCasters, y en este mismo podcast que hubo patrocinadores ese año. Pero al final nos dio un dinero que lo metimos todo en el desarrollo. Y luego, a partir de ahí, hemos metido pasta. A día de hoy, a veces no lo miramos a fondo porque es mejor no verlo. Pero entre pitos y flotas, 40.000 euros le hemos metido. Sí. Y le vamos metiendo de vez en cuando más. Pero sí que es verdad que hay un cambio. Este año 2023 ya nos planteamos que queremos ir más rápido. Sabemos que Bootstrap vamos a seguir pudiendo empujar el proyecto y llegaremos dentro de 5, 6, 7, 8 años a algo muy relevante. Pero sí que hemos empezado a ver varias cosas, ¿no? Que todo el tema está en los creadores de contenido a nivel internacional se está empezando a agitar. Cada vez empieza a haber más referentes internacionales que están creando realmente negocios en torno a los contenidos. Y que hay un cambio por el que merece la pena un poco dar un giro y ser más, a lo mejor, no sé si más agresivos, Paul, o ir más rápido. ¿Qué vamos a hacer este 2023? Bueno, nosotros ya desde el principio diseñamos Mumbler como un producto que tuviera unos efectos de red importantes, ¿no? En el sentido de que cuando un creador de contenidos genera un contenido en Mumbler y lo lanza, lo da a conocer a una audiencia de la que puede salir otro creador de contenidos. Y esto ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que hay creadores de contenido en Mumbler que lanzan un producto en audio, su audiencia recibe este producto y de ahí salen otros creadores de contenido en audio que vienen a Mumbler a publicar su podcast, su audio serie, su audiolibro, o lo que sea. Claro, esto lo estamos viendo a pequeña escala. ¿Por qué? Porque el proyecto hasta ahora ha sido pulstrapeado y ha sido un side project para los dos, con lo cual le hemos podido dedicar poco dinero y poco tiempo. Pero lo que nos gustaría ahora es que esta rueda que ya está girando poco a poco, ¿no? Porque estos efectos de red se producen, pero a pequeña escala se pudiera producir mucho más rápido y estos efectos de red fueran mucho más importantes, ¿no? Y esto pasa para poderle poner ahí inversión en marketing y también inversión en tiempo, ¿no? Puede dedicar mucho más tiempo a pilotar Mumbler y a darle mucho empuje a todo esto. Entonces, el 23, este año que abrimos ahora, básicamente va a estar dedicado a esto, a empujar esta rueda para que vaya más rápido. Y para lograr esto, lo que estamos planteando es una pequeña ronda de inversión que va a tener lugar entre febrero y marzo. Probablemente va a ser más marzo, seguramente, Corti, por los timings que llevamos. y en esta primera ronda lo que estamos buscando es el apoyo de emprendedores que han lanzado sus negocios y que nos pueden aportar mucho feedback y muy buen feedback y también el apoyo de creadores de contenido que sabemos que confían en el proyecto y que tienen ganas de apoyarlo. Y por eso, esa ronda va a estar vinculada a través de un crowdfunding. Un crowdfunding a través del cual esperamos recibir este apoyo de emprendedores, creadores de contenido y gente que ya nos conoce y sabe cómo trabajamos para poder levantar una pequeña ronda que nos permita pues este 2023 y hasta mitades del 24 poder hacer un esfuerzo grande en este crecimiento en conseguir nuevos creadores de contenido que se animen a lanzar contenidos en Mambler. Eso es. Buscamos 125.000 euros la ronda en la valoración de un millón pre-money con el objetivo como decía Paul de estar en junio de 2024 generando unos 50.000 euros de MRR, generando esas ventas. Sería tener unos 500 creadores en la plataforma monetizando lo cual lo vemos factible. Por ahora lo bueno es que hemos ido hablando con founders y creadores cercanos y tenemos comprometidos unos 40.000 euros y seguimos moviéndolo y bueno, si estás escuchando esto y te resuena todo este mundo de los creadores de contenidos y crees que tiene sentido tenemos un pequeño formulario para captar interés y pasaros más info puedes ir en p-h.es barra Mambler Mambler se escribe M-U-M-B-L-E-R en el nombre de este episodio lo verás ¿vale? p-h.es barra Mambler y ahí puedes oye, contactarnos y te pasamos más info. Nuestra idea como decía Paul es empezar a articular ya la ronda finales de enero es decir un poco lanzar la campaña crowdfunding finales de enero principios de febrero para eso para tenerlo marzo o abril tenerla cerrada y impulsarla esto supone que en cierta manera Mambler deja de ser ya un side project como hasta ahora donde Paul y yo lo dedicábamos un ratito cuando podíamos pues para que Paul se dedique ya en exclusiva a Mambler y a montar un equipo también es decir que Mambler empieza pues bueno que se haya un proyecto con todas las letras ¿no Paul? ya una empresa seria un proyecto serio que tiene las cosas muy claras y va por todas Sí claramente es un cambio de marcha ¿no? en este sentido yo creo que ha sido muy interesante el proceso que hemos seguido durante este primero año y pico ¿no? casi dos años que antes comentábamos porque nos ha permitido pues lanzar el producto aprender validar cosas todos estos aprendizajes que hemos tenido hasta ahora nos han servido para sentar unas bases muy interesantes y para tener una herramienta que ya está bastante redondita ¿no? y la idea es pues ahora que ya tenemos la herramienta funcionando y vemos que hay ya estos primeros efectos de red que antes comentábamos pues intentar empujar esto para que sea mejor y el ánimo en los próximos 18 meses es crecer en el número de creadores que están monetizando cada mes en Mambler hasta estos 500 que comentabas antes Corti y al mismo tiempo pues seguir con el desarrollo de la herramienta porque evidentemente no vamos a seguir no vamos a dejar de hacer lo que hemos hecho siempre que es hablar con los creadores de contenido para entender cuáles son las necesidades y para ayudarles en todo este proceso que antes comentábamos ¿no? de que puedan ser realmente emprendedores de contenido de que aprendan a gestionar sus contenidos que aprendan a vender y que aprendan a convertir su creación de contenidos en algo más que pura creación sino en un emprendimiento de contenidos ¿no? Hay en este proceso algo curioso que con alguna gente la mayoría de la gente lo entiende pero alguna gente que lo hemos comentado tarda un poquito hasta que se lo explicas y es que un side project pueda convertirse en algo más ¿no? es decir a veces parece como que tienes que nacer el día cero como buscando inversión o ser un side project o ser Boostrapped y no cambias cuando parte de la gracia yo creo es un poco lo que hemos hecho para nosotros Mumbler ha sido un side project mientras estábamos explorando y teníamos muy claro que un outcom muy posible que sigue estando ahí ¿no? pero que que podía salir de esta fase es oye exploramos un tiempo no llegamos a nada chapamos y aquí no le hemos hecho perder el tiempo ni el dinero a nadie ¿no? pero claro ahora es cuando ya habiendo probado cosas habiendo validado una serie de hipótesis habiendo reajustado el producto habiendo le dado vueltas y habiendo sobre todo por ejemplo Paul estuvo septiembre octubre sobre todo vendiendo por decirlo así el concepto de audioseries a creadores conseguimos que se crearan muchas audioseries y de ahí un poco el pico de ventas que tuvimos en noviembre que viene de ahí ¿no? de todas las audioseries que se lanzaron lo que hemos visto son hemos validado las hipótesis de producto y hemos validado también la hipótesis del go to market que es oye en cuanto hablamos con el concepto de audioseries con creadores de contenidos que ya están tienen una audiencia o están vendiendo contenidos de otra tipología y les contamos estos ven el valor crean audioseries muy rápido la lanzan y se ponen a vender entonces oye tenemos muy claro que si dedicamos tiempo y escalamos esto seguro que vamos a llegar a un siguiente nivel entonces ya por decirlo así en la fase de MVP que hemos vivido y en la fase de exploración siendo bootstrap hemos validado que el producto tiene sentido que hay una cierta acogida al mercado hemos entendido quien es nuestro target ideal dentro de todo el mundo de los creadores y tenemos una validación del go to market y algo que queremos hacer es oye replico esto muchas veces y le doy velocidad para ver si esto de verdad se puede escalar evidentemente en esta siguiente fase uno de los aprendizajes puede ser es esto lo podemos escalar hasta un cierto nivel pero no más no creemos que sea pero al final es la gran validación y lo cuento porque a veces cuando plantas un emprendimiento y un proyecto es que no es de cero a mil del tirones vas a tener varias fases y en cada fase vas a necesitar un nivel de recursos distintos es decir si nosotros tuviéramos más dinero porque hubiéramos hecho un Nessi pues seguramente lo que haríamos en esta fase es meterlo nosotros y no necesitar dinero externo porque podríamos ir más rápido y ya está pero en cada fase tú ves los recursos que tienes y lo que necesita el proyecto y los pones a su disposición y cuando necesitas más porque tiene sentido y es valida lo anterior pues buscas lo siguiente lo cual a mí me tiene mucho sentido y luego por eso porque a veces te da la sensación que la dinámica del mercado es como ir all in de primera yo de primera en Mumbler a mí me hubiera dado miedo porque nosotros mismos teníamos muchas dudas le veíamos sentido pero siendo podcast estando tan comprometidos con la creación de contenidos con audio y demás a lo mejor esa ilusión te ciega oye vamos a validar primero las cosas sí sí 100% porque al final es un proyecto que es tuyo le quieres como a un hijo entonces puede que no le veas las vergüenzas y es un poco el proceso que hemos seguido estos meses intentar validar cosas validar hipótesis que teníamos y lo hemos hecho con los recursos que teníamos y creo que ha sido un proceso satisfactorio en el sentido de que hemos podido validar muchas cosas hemos pivotado en algunas cosas hemos ampliado el foco en otras y hemos aprendido un montón de cosas que ahora podemos aplicar a las siguientes fases yo la verdad es que me siento muy cómodo con este proceso que hemos seguido porque tiene mucha lógica visto con retrospectiva es decir bueno hemos lanzado un primer producto MVP hemos validado algunas cosas nos hemos dado cuenta que nuestro cliente tipo no solo el podcaster sino que puede ser cualquier cliente cualquier creador de contenido hemos añadido herramientas a Mambler para que sea mejor y para que pueda solucionar mejor las necesidades que tienen estos creadores de contenido y ahora que vemos que hay primeros creadores de contenido que están monetizando de forma satisfactoria gracias a Mambler y que ya se producen los efectos de red que antes comentábamos pues ya tenemos una serie de cosas validadas a las que podemos poner más gas a las que podemos poner más energías para que esto pase al siguiente nivel y consigamos que ya no sean estos 48 creadores que antes comentábamos que ya están monetizando en Mambler pues puedan ser 500 y luego pueden ser 1000 y luego 3000 e ir creciendo en este sentido eso es al final es un proceso pues Paul yo creo que con esto hemos contado un poco todo lo que hemos hecho este año por si a alguien le sirve de aprendizaje un poco lo que buscamos diría recordatorio si a alguien le suena bien un poco lo que contamos y nos quiere acompañar este camino p-h.s barra Mambler ponéis vuestros datos y os contamos más para el resto pues supongo que a finales de 2023 contaremos lo que hayamos aprendido este año que espero que sea mucho y bueno o sea que volveremos a hablar con con Paul y si os interesa un poco ir descubriendo este camino más día a día en lugar de una vez al año tenemos un podcast el podcast de Mambler lo podéis buscar en vuestro podcast preferido que ahí pues bueno hacemos entrevistas a creadores de contenidos pero también pues cada dos semanas más o menos tenemos un episodio llamamos Rau donde hablamos Paul y yo de nuestra visión de los creadores de contenidos y de este ecosistema y también contamos pues bueno los aprendizajes las penurias un poquito pues el día a día lo bueno lo bonito lo malo y lo regular de todo esto que siempre aprendemos cosas cada semana yo creo que es un un buen sitio también para para los que os pueda interesar de este mundillo eso es pues nada gracias Curti por esta invitación ha sido un placer estar aquí en Growth la verdad es que es un podcast admirado que escucho siempre y es como raro estar aquí la verdad pero lo he disfrutado un montón y espero que a todos los que hayáis escuchado esta charla os haya interesado animaros a todos a sobre todo a crear contenidos a pasaros por Mambler a ver cómo funciona la herramienta veréis que con cuatro clics podéis estar monetizando vuestros contenidos en audio y animaros también a seguirnos a escuchar el podcast de Mambler y si os queréis añadir a la comunidad pues comunidad.mambler.io nos podéis encontrar por allí con más de 180 creadores de contenido ya corti que estamos allí compartiendo el camino del día a día de la creación de contenidos y monetización de contenidos que siempre viene bien compartir los éxitos y los fracasos con otros compañeros que están en lo mismo eso es al final es un mundillo donde hay mucho que aprender y está todo por hacer porque estamos transformando continuamente pues nada Paul muchas gracias por compartir este ratito con nosotros para mí también ha sido un lujazo tenerte por aquí que siempre mola hablamos todas las semanas en el otro podcast pero me apetecía tenerte en este que también lo tengo presente todas las semanas un placer gracias a ti y todos los que nos estéis escuchando lo dicho hasta la próxima semana y un fuerte abrazo